Propianet, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices. Experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestik. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestik.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Vente en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con Dumint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.dumint.com Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtro. Usted seguramente se estará preguntando en la casa, ¿qué estoy haciendo con una guitarra? Bueno, yo me estoy preguntando lo mismo. Fíjense que la gente de Rene nos pidió que tratáramos de arreglar el chiste, pero la verdad es que es imposible arreglarlo. Pero lo vamos a dejar acá porque en un ratito más vamos a tener tocata. Unplugged, de lado a lado van a cantar juntos. Ya les vamos a revelar, le falta una cuerda, eso sí. Fíjense que quiero saludar a el hombre que es de Pancho Riego. ¿Quién es el guionista de Rene? ¿En qué momento le dicen que era eso? No sé, amigo, no sé. Pero parece que usted iba pasando por afuera la moneda ayer y se llevó la guitarra para la casa. Y parece que la carreteó harto porque está bien carreteada esa guitarra. Sí. ¿La aplica, amigo? ¿La aplica al guitarrero, a la fogatita? No, 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 la está tirando para el córner. Ya. Dice que la guitarra la pasó casi. Oiga, ya, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué la pasó casi? Ya, cuéntame. ¿Quién guionista de Rene? ¿Quién hace los guiones de Rene? No, no le dudé. Yo creo que fue una mala decisión. Creo que no estuvo a la altura de lo que hubiese esperado respecto de los temas que hay que analizar, sobre todo con altura de mira, cuando el debate público lo está exigiendo de esa manera. Yo creo que va a pasar la historia como una mala anécdota. Hay que ser sinceros. Un mal chiste, un mal chiste. Una mala anécdota. Editor de Izquierda Diario, Don Francisco Flores, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias de nuevo por la invitación. Más hoy, en un día tan importante, 15 de noviembre, donde hace tres años atrás se firma el acuerdo por la paz. Poca paz hoy día en algunos colegios. Y menos nueva constitución y mucho menos un acuerdo que haya traído soluciones a las demandas que salieron a la calle en octubre y que tuvo por objetivo finalmente solamente salvaguardar el puesto en su puesto a Piñera, firmado por los partidos tradicionales, por la derecha y también por el presidente Gabriel Boric. Firmado. De ninguna forma, de ninguna forma. Yo hubiera seguido el camino del 12 de noviembre, tres días atrás. ¿Del 12 de noviembre? Exacto. El 12 de noviembre, donde se registra el movimiento huelguístico más importante desde el retorno a la democracia. Yo creo que esa es la vía de la organización de los trabajadores y su movilización es clave para los cambios sociales. Fíjese que el día 12 de noviembre, para refrescarle la memoria a la gente, es esa fotografía afuera del hotel en La Serena, incendiado entero. ¿Se acuerdan de esa foto? En los tumbones, con la antifaz. Claro, eso es lo que quieren mostrar ustedes, pero no muestran cómo... No, 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 yo solamente estoy diciendo lo que pasó el 12 de noviembre. Sí, yo también te muestro otra cosa que pasó, que fue el movimiento de los portuarios organizado paralizando la producción a quienes realmente le tuvieron miedo los poderosos y los políticos que se vieron obligados a soltar un acuerdo donde se comprometieron a terminar con la constitución de Pinochet, pero vimos que fue una total farsa y seguimos con la constitución actual sin ningún cambio sustancial. Va a decir el panel del frente, un hombre que está en el ojo del huracán, la semana pasada ha sido terrible, panelista de Bad Boys, del núcleo duro del círculo cercano de Franco Parisi y Giancarlo Barbayelata. ¿Cómo estás, Giancarlo? Muchas gracias, Gonzalo, por la quinta invitación que estoy acá, así que muchas gracias por la invitación. Tiene que ordenar el partido, si no, no va a haber más. Oye, mira, es verdad, han sido semanas complejas, pero como dice el dicho, ningún mar en calma hace experto a ningún marinero, son cosas que pasan, lo vamos a sacar adelante como todas las cosas. Y el partido es mucho más grande que Franco, es mucho más grande que dos o tres diputados, es mucho más grande que Bad Boys, son 50.000 militantes y llegaron para quedarse, así que una pequeña tormenta que se puede sacar adelante. Un solo dato, porque siempre me gusta traer datos. El año 2008 el Estado chileno tenía contratados 90.000 funcionarios públicos, aproximadamente 90.000. Hoy son más de 450.000 funcionarios públicos. El diagnóstico, los problemas, yo creo que los conocemos todos y estamos todos de acuerdo con las cosas que hay que solucionar. La gran diferencia con el sector contrario, creo yo, es que ustedes creen que todas las soluciones vienen del Estado. Acá tenemos un Estado que se quintuplicó, prácticamente gigante, y los problemas crecieron para los chilenos. Entonces, hay que tener en consideración que no más Estado soluciona parte de los problemas. Así que, solamente un dato, 2008-2022, mira cómo ha crecido el Estado, Gonzalo. Ok, estamos en plena discusión de presupuestos, así que vamos a estar hablando de ese tema también. La gente lo pedía, ya está junto a nosotros. René Naranjo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, amigos y amigos, buenas noches. Hay una frase escénica, no hay viento favorable para el barco que no sabe dónde va. También, se me vino a la mente. ¿Es película esa? ¿De qué? ¿Eso por el gobierno? Por el romano, hace 2.000 años. No, 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 se me vino a la mente. Oye, quiero recomendar una serie. ¿Quieres recomendar una serie? Sí, está en Netflix y se llama The Playlist. ¿The Playlist? Todos ya sabemos lo que es una playlist. La serie en 6 capítulos, una serie sueca, que cuenta cómo se creó Spotify, como específicamente Daniel Ek, que era un computín obsesivo, ¿no es cierto? Y su amigo financista Martin Lorenzson, aprovechan la crisis de la industria discográfica, creada por Pirate Bay, El Pirateo, en fin, todo aquello, y para generar esta plataforma de streaming que revoluciona la música. Es una tremenda serie, es un curso realmente sobre emprendimiento, negociación, persuasión, ¿no es cierto? Y cómo generar un equipo. ¿Y a quién se la recomienda esa? Por eso, ahí voy, ahí voy. Ah, ya, ya. Tiene una elección muy buena ahora que vemos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, a representantes ahí que son negacionistas, ¿no es cierto? Que están con la cultura de la cancelación, que quieren borrar del mapa ciertos sectores. Fíjate que la serie muestra cómo solo se triunfa cuando tú eres capaz de convencer y persuadir al más recalcitrante tu adversario. Gran lección, la que entrega The Playlist está en Netflix. Ok, la vamos a mirar. Muchas gracias, Redaranjo. Junto a nosotros, ex constituyente, periodista, amiga de la casa, Bárbara Rebolleo. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, noches, ya que amanece, o sea, que se oscurece un poquitito más tarde. Estamos ahí viviendo ya el veranito de cerca. Me gustaría poner en la palestra un tema que a mi juicio se ha pillizcado poco comunicacionalmente y tiene que ver con el desastre que estamos viviendo en los liceos emblemáticos de nuestro país. O sea, acusaciones van y vienen respecto de que, por ejemplo, en el centro de Santiago, la sostenedora Hirasi Hassler, no ha querido aplicar, ¿cierto?, o ha incitado a que los rectores de dichos colegios no apliquen la ley Aula Segura. Ahí hay un tema. Yo creo que para los apoderados, para los estudiantes, no se está resolviendo el problema de dar tranquilidad, seguridad, cálida en la educación. Sí, vamos a estar también hablando de eso. Y lo estaba conversando también con Cecilia Valdés, profesora y secretaria nacional de la democracia cristiana. Cecilia, ¿cómo está? Muy bien. Estamos muy bien después de haber vivido una junta nacional todo el fin de semana. Le mando saludos. ¿Llegó harta gente? Llegó harta gente. Llegó harta gente, ya. Él ha renunciado harto diputado. Harto diputado. El diputado Calixto. Calixto, sí. Ya. El diputado Calixto. Bueno, Rincón, Walker, Echaita, ahí que se va. Ya. Bueno, pero estamos bien. Ya. La gente tiene que buscar el espacio donde se sienta más interpretada. Este reordenamiento de la política es sano. Ya. Ahí está. Cecilia Valdés entonces y también junto a nosotros lo voy a presentar con todos sus títulos. Y después va a tocar guitarra. Ojo, va a ser un dueto con René Naranjo. Lo estuvimos preparando. Máster en Comunicación Política y Asuntos Públicos. Ingeniero Comercial. Locutor. Comediante. Hombre de Comunicaciones. Checho Irane, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Aunque me han invitado harto y no coincidía en la agenda. Muy feliz de estar. Vamos, Checho. No empieces. No, pero estoy feliz de volver a estar en este programa que están vistos. Yo personalmente soy televidente. Quisiera hablar de la incertidumbre para partir. Vemos cómo en Chile está empezando a florecer un tema que no era tema, que tiene que ver con la pobreza. Hace las últimas campañas nunca se habló de la pobreza, se hablaba de la desigualdad, pero no de la pobreza. Hoy día uno empieza a ver cómo aparecen carpas en los parques, casas de cartón, etcétera, etcétera. Y la verdad que para poder recuperarnos de eso necesitamos la básica en economía, que es ahorro, inversión, desarrollo. Sin una de estas dos no hay desarrollo y el desarrollo ayuda a eliminar la pobreza. Por eso que yo digo preocupémonos de ir despejando las incertidumbres. Incertidumbre en la nueva constitución, que todavía no sale humo blanco, incertidumbre en la reforma tributaria, incertidumbre en la reforma de pensiones. Cuando todos los países están compitiendo por atraer inversionistas, nosotros parece que nos creemos que nos sobra la inversión y estamos haciendo cosas que van en sentido contrario. Por eso mi recomendación para empezar, preocupémonos de ir despejando las incertidumbres que hay en nuestro país. El presidente Boric va rumbo a Tailandia, va con Marcel, el secretario Umar también, así que esperemos que traigamos gente. No, fue sin carabineros me dice. Y junto a nosotros también, amigo del programa Maratonista, aunque no lo crean, vicepresidente del Partido Socialista, Animal Político también. ¿Cómo está Arturo Barrio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy contento de estar acá, saludarlo a todas y todos. Yo la primera vez que vine hablé de un libro, yo creo que lo traje, porque este libro se llama Anales de la República, porque yo escucho mucha discursiva pública y mucha opinión pública poco fundamentada, fíjate. Este libro toma los reglamentos constitucionales de 1811 hasta la constitución del 80. Es muy interesante, yo cuando hago clases de historia constitucional, es muy interesante observar este libro porque es la formación del Estado. El Estado concebido como bien común, como la identidad común de la patria. Yo creo que es interesante dialogar cuando uno dialoga con cierto fundamento, porque también, por ejemplo, a mí me hablaron de que había todo este tema de las pensiones. Yo investigando y preparando el programa de hoy, en el reglamento constitucional de 1812, es la primera vez que aparece, en su artículo 16, la palabra seguridad. Seguridad. Seguridad, no entendía como seguridad social, sino como seguridad desde el punto de vista de que nadie podía ser aprendido sin que no tuviera una extensa justificación. Digo todo esto porque algunas veces hablamos sobre cosas que en la historia de Chile no están y que no están en el texto constitucional. Lo digo porque además de aquí al domingo tiene que haber un acuerdo para una nueva constitución. Yo creo que eso sí es expresado. ¿De aquí al domingo? Sí, así se ha señalado. A este domingo, entiendo yo. Entiendo yo, no estoy incorporado en las conversaciones, pero me parece importante que los que vayan a formular aquello texto constitucional, tengan una cierta certeza histórica de lo que aquí ha ocurrido y cómo se ha ido elaborando por otros en la historia los textos constitucionales, tanto del 33, bueno, todas las posibilidades de constitución del 22, del 26, en fin, la del 33, la del 25, la del 80, porque sin lugar a duda eso da testimonio del Chile que queremos. Yo siempre digo en mis clases de historia, la historia es futuro, pero hay que conocerla. Ya, ahí está Arturo Barrio, bueno, nos despedimos del programa. Sí. Ya, no, ya, a ver, Euge, partamos, démosle, hagamos un picnic, ¿cierto?, para que aquí, este sector de acá, disfrute un poquito. Póngame, póngame la gráfica, la imagen, ¿cierto?, del senador ayer, senador Chaguán, un poco, póngame el uno, por favor, porque ha sido trending topic, toda la gente lo ha comentado. Ahí está, mire, el senador Chaguán, ¿no aparecía la guitarra? Es la misma guitarra. Sí. Es la misma. Fíjese, ahí va con 100 medidas, ¿cierto?, Pacho Rego, para la gente de seguridad. ¿Qué le parece a usted, Arturo, el senador Chaguán llegando con guitarra a la moneda? Yo, 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 ahora no, hace tiempo que no hablo con él, pero éramos muy conocidos por un programa parecido a este, hace tiempo atrás, en la historia de la televisión chilena, que era muy interesante. ¿Cómo se llamaba ese programa? El termómetro. Ah, perfecto. El termómetro, parece, en los 90, sí, los que tenemos más, canita acá. A mí me parece un poco prudente, porque ayer se dio un buen diálogo, yo escuchaba ayer a la presidenta de Bópoli en la noche, acerca de la agenda de seguridad. El tema de la seguridad, lo ha dicho aquí una exconstituyente, tiene tomada la agenda, tiene tomada, además, mucha inseguridad en el ámbito ciudadano. Y me parece bien que los diálogos políticos, cuando se desarrollen, se desarrollen en un marco de seriedad. No tienes por qué ser un tonto grave, pero sí en un marco de seriedad para poder ir avanzando. Yo creo que los problemas de Chile son problemas del gobierno, sin lugar a duda, pero también donde todos los agentes que participan del sistema político y de la ciudadanía, bueno, tienen que comprometerse para superarlos. Francisco, ¿a usted qué le pareció este page cuando la vio? Es parte del nivel en que se encuentra la política, donde es más show que ideas en profundidad, pero también me llama mucho la atención lo débil que es el gobierno frente a las presiones de la derecha, que cae constantemente en su cancha, pidiendo disculpas constantemente. Creo que es una actitud que de ninguna forma aporta a que se solucione los problemas de las grandes mayorías. Y lo más grave de todo es que ha habido una política sistemática en donde el gobierno abandona su programa. Entonces, muchos de los votantes que confiaron en el Frente Amplio hoy día están huérfanos de una perspectiva política. Y creo que desde la izquierda tenemos la misión de recomponer la organización social, la organización política, para poder darle solución finalmente a lo que piden las grandes mayorías. Euge, a ver, veamos un poquito esta gráfica que pusiste acá atrás y quiero bajar contigo, Checho, porque mira, aquí dice, Ley antiterrorista y urgencias a proyectos. Oposición plantea exigencias para participar de acuerdo a seguridad del gobierno. Fíjense que ahora la ley terrorista, antiterrorista, perdón, está mal hecha, dicen. Entonces, que no tiene mucho sentido aplicarla, que hay que cambiarle el nombre, que hay que hacer otra nueva ley. ¿Qué es lo que está pasando, Checho? Te voy a contestar al tiro, pero quiero contestarle a... A Francisco. Que dice que el gobierno abandonó el programa reclamado por las grandes mayorías. No sé de qué grandes mayorías hablaba, porque en la propuesta constitucional estaba la esencia del programa de gobierno. Y fue rechazado por un 63% de la población. Nunca había votado tanta gente por una opción política. Y votaron rechazando eso. Entonces, no sé cuáles son las mayorías que tú ves, porque se rechazó justamente el programa de gobierno. Y hace bien el gobierno en revisar su programa, a mi juicio, cuando la gran mayoría del país le está diciendo no queremos este camino, queremos un camino más moderado. Entonces, no sé de dónde sacas tú estas grandes mayorías que dices. Y con respecto a esto, yo creo que para el tema de la delincuencia falta voluntad política para enfrentarlo en todos los medios. Una ley más, una ley menos. Bueno, ayer los tribunales dejaron libre a los tres muchachos que incendiaron el Hotel Asturias, porque las pruebas no eran pruebas como la ley permite, y después alegan que no hay inteligencia. Era un carabinero infiltrado en los manifestantes que identificó a estas personas como que eran las que habían tirado la bomba. Y el juez prefiere la cosa formal a la cosa de fondo. Esto me recuerda para el caso bomba, cuando todos celebraban que habían salido todos inocentes, y a los pocos días en Barcelona, dos de los inocentes ponen una bomba en una iglesia. Entonces, si queremos combatir realmente el terrorismo y la delincuencia, todos los poderes del Estado y toda la ciudadanía se tienen que alinear. Una ley más, una ley menos. Los jueces, cuando quieren condenar a alguien, inventan leyes para condenarlo. Entonces, a mí no vengan que la ley no es buena, que es mala. No pueden inventar leyes los jueces, por amigo mío. A ver, espérate un segundito. Eso sí que no pueden hacer los jueces, inventar la ley. A ver, espérate un segundito. Esto va a ser un ejemplo. A ver, a ver. Y voy a tocar un tema que es impopular. A ver. La mayoría de los presos militares que están hoy día, están por una ley que se llama la ley del secuestro permanente. ¿Tú crees que ancianos de 80 años todavía tienen secuestro a gente? Pero eso es una interpretación de la ley. No, no. No, una invención. Es una aprobación de la ley para hacer justicia. Lo cual me parece bien. La ley se interpreta. O sea, lo cual, yo no estoy negando que sea una... Como no pudieron hacer justicia, lo están haciendo de manera... Me parece bien. Lo que te quiero decir es que los jueces, cuando quieren condenar a alguien... Yo no soy abogado. No voy a entrar en temas técnicos porque lo desconozco y no me meto en temas que no conozco. Pero cuando tiene la voluntad de hacer justicia, la hace. Perdona, pero acuérdate de este juez. Perdón. ¿Se acuerdan el juez cuando un carabinero paró a un tipo, abrió la maleta del auto, le encontró armas, drogas, todo lo más? Y condenaron al carabinero porque no tenía derecho a hacer abrir la maleta. En vez de felicitarlo por su intuición, que se dio cuenta que era una delincuencia. Entonces, si no existe la voluntad política de combatir realmente la violencia, estamos fritos. Digamos solamente que hoy día el gobierno lanzó un programa más de su combate contra la delincuencia, para ser informativos precisos, se llama Denuncia Seguro, donde entregó un número de teléfono y formas de que la gente pueda denunciarlo. Lo lanzó hoy la ministra... Pero lo suelta, después uno denuncia y después lo suelta. La ministra Carolina Tobá. Bueno, pero esto estamos hablando del gobierno. Eso lo otro tiene que ver con el sistema judicial. El Ministerio del Interior hace rato que tiene ese tipo de programas para que la gente denuncie, no solo en el caso de actos delictuales, sino que también en el caso del maltrato al interior de los hogares, sea a mujeres o a niños, y también en el caso del consumo de drogas. Pero yo creo que el tema del terrorismo acaba por otro lado. O sea, la palabra terrorismo le incomoda profundamente a un sector. Y le incomoda en especial al actual gobierno. Y lo vimos al interior de la convención, cuando nosotros pedimos que entre todas las normas se dijera que sea imprescriptible todos los casos que tienen que ver con los derechos humanos. Pedimos que fueran imprescriptibles los actos terroristas y dijeron que no. La palabra terrorista en el proyecto convencional no aparece. Y acá, ¿qué es lo que uno hizo el fin de semana? Aplaudió que el presidente reconociera que habían actos terroristas en el sur. Y dio como ejemplo, ¿cierto? Lo del Molino Grolnus y citó dos casos. Sin embargo, la ministra Vallejo solo hace relación al caso del Molino Grolnus. Lo mismo la ministra Uriarte. Entonces, acá hay dos personas del gobierno, del Ejecutivo, que solamente dicen, ok, lo del Molino podríamos decir que fue un acto terrorista. Cuando nosotros tenemos antecedentes de verdad, de distintos hechos, de que sí han habido atentados terroristas en el último tiempo en nuestro país. Entonces, aquí no se trata si aplico, si la ley es buena o la ley es mala. Cuando ellos estaban como diputados, se opusieron a todo tipo de normativas que fuera para sancionar los actos terroristas y para qué decir otro tipo de actos violentos. Entonces, acá hay una palabra, aquí incomoda, de la que no se quieren hacer cargo porque resulta que aparte de sus filas, les parece casi que justificable. Oiga, Pancho, le quiero hacer otra pregunta. El gobierno quiere hacer una agenda, ¿cierto? De seguridad, quiere llegar a acuerdos. ¿En qué va eso? Mire, yo creo que por más vueltas que nosotros le demos y cómo analicemos la perspectiva de cómo ha votado el Frente Amplio históricamente en el Congreso, o lo que a ellos les cuesta reconocer, la utilización de un concepto como es el terrorismo, la verdad es evidente y se cae con su propio peso. Y a este sector político que hoy día está gobernando, el concepto no le gusta. Y la palabra le molesta. Y le complica con sus propias bases porque desde el momento en que ellos señalan que hay actos de terrorismo en la Ucranía, pasa lo que dice mi tocayo Pancho, que las bases más duras del Frente Amplio, aquellos que lo llegaron al gobierno, aquellos que se juntaban con el presidente en Plaza Baquedano, en Plaza Italia, son los mismos que hoy en día le vienen a decir oye, pero si tú no llegaste al gobierno con este programa. Y la verdad es que este gobierno renunció a su programa. Y renunció a gobernar a través de los dirigentes que eran los que estaban llamados a dirigir este país y los que fueron electos en la elección pasada. Y hoy en día tenemos gobernando, y hay que decirlo con todas sus letras, socialismo democrático. Y es la ministra atobada con una liabilidad de las que le dan soporte político a este gobierno. Son las que están gobernando. Se te cae a pedazo. Y esa es la verdad. Y el gobierno yo creo que en buena hora, Gabriel entendió que os hacía cargo de llamar a los adultos a que se hagan cargo del buque, o su gobierno entero iba a tambalear. Porque ese buque, un barquito diría yo en este momento, una barcaza, que va navegando por el mar, no tiene rumbo. Y no tenía rumbo porque los marineros no tenían idea cómo usar la brújula. Así de simple. Y para eso hubo que recurrir a rostros como la Carina Atobada, a rostros como Analia Uriarte, a estos dirigentes de socialismo democrático, que son los que sí sabían tocar la guitarrita. Entonces la guitarrita es chistosa, pero efectivamente este gobierno no sabe tocar la guitarra. Y nos dijo durante 10 años que ellos sí habían aprendido cómo hacerlo y que iban a hacer las cosas de forma distinta, pero la verdad es que después del 4 de septiembre perdieron. Perdieron. Y estaban en el piso. Y como dice el Checho, ese programa de gobierno fue revisitado el día 4 de septiembre. Porque ahí estaban las ideas de estos amigos. Porque en esa constitución que se proponía el día 4 de septiembre no estaba la palabra terrorismo. Y cuando uno hace análisis constitucional, como muy bien lo señalaba mi amigo Arturo, bueno, uno si se va al constitucionalismo tradicional, ese concepto viene de la constitución anterior, de la constitución vigente. Y es un concepto que está presente porque, lamentablemente, estamos teniendo esos hechos. Y no hay peor ciego que nos quiere ver. Y este gobierno ha demostrado en lo hecho que no se hace cargo de estar con lo que es la demanda ciudadana y no se hace cargo de asumir que su programa de gobierno fracasó. Oiga, Arturo, los 30 años, Analia Oriarte, Carolina Toás, llegaron a hacerse cargo del gobierno, ¿no? Yo voy a decir tres, cuatro cosas. Primero, yo fui condenado por la ley antiterrorista. ¿Cómo, perdón? Fui condenado por la ley antiterrorista. ¿Usted? Sí. Estuve 10 años sin derecho ciudadano. Por decir, cuando Pinochet y Contreras estaban vivos, que eran unos criminales. Cosa que sostengo hasta hoy. Y que no me voy a retractar nunca. Estuvo bien. Y lo dije con mucha dignidad y con mucha certeza de que eso era así. ¿Por qué digo esto? Mi madre, cuando mi hermana falleció en el año 96, en el accidente de Arequipa, junto a su pareja, tuvo que enterrar a su hija y sacarme a mí de la cárcel. Son momentos muy duros. ¿Por qué digo, insisto, esto? De la cárcel, sí. Porque volví de España cuando estaba haciendo mi postítulo. Y nunca me retracté de lo que yo creo que es una certeza histórica. Que Pinochet y Contreras son unos criminales. Y que van a pasar así en la historia de Chile. Ese artículo, sexto, letra B, de la Ley de Seguridad Interior del Estado, fue modificado por obra y gracias de un gran diputado y un gran jurista, Juan Bustos. La ley, que murió, por cierto, diputado por Limach y Villa Alemana. Y la ley antiterrorista debe ser modificada y actualizada sin lugar a duda. Digo, lo segundo, existe, hay que ser implacable. Lo decía acá la ex constituyente Regoyedo, yo hago clase, yo hago aula, soy profesor de historia. No es presentable que en el Instituto Nacional Barros Arana o en el Instituto Nacional existan personas que tiran bombas molotov y que eso pase en impunidad. Eso no es posible. Tercero, yo creo que aquí se dice muy livianamente que hay que seguir en una conducta. No, señor. Yo soy de izquierda y no voy a seguir en la misma conducta desde antes del 4 de septiembre. El 4 de septiembre tuvimos una derrota y una derrota dura que hay que leer para poder salir de aquello. Por lo tanto, que Gabriel Boric modifique su programa político, que modifique su agenda política es de la esencia de la política. De la democracia. Porque el fenómeno, y de la democracia, ¿por qué? Porque el fenómeno de correlación de fuerza delimita de una u otra manera cuáles son de una u otra forma las relaciones de poder que hay en una sociedad. Sostener que esto sigue igual, eso no es posible. Nosotros tuvimos una derrota, tenemos que hacernos cargo de aquello. Eso significa que hay que modificar. Por cierto, el presidente ha leído muy bien. Y en ese aspecto, tanto Carolina Toá como Ana Libriarte son grandes refuerzos al gobierno. Carolina Toá ha tenido un gran desempeño en el Ministerio del Interior. Y Ana Libriarte, ¿cómo no? Si obtuvimos un triunfo siendo minoría con Vladimir Osevich en la Cámara de Diputados. Entonces, digo esto porque hay que razonar desde la política. La política es lograr acuerdo, reflexión, diálogo. No es una obsesión obtusa por querer llegar a las cosas como que hubiese un dogma, un axioma. La política es reflexión y eso es lo que está haciendo el presidente de la República. Giancarlo, quiero ir contigo, pero Eugen, ¿puedes ponernos la gráfica del Liceo de Aplicaciones hoy día? Fíjese que más de 100 bombas Molotov hoy día. Ahí está, más de 100 personas han sido detenidas este año por incidentes del Liceo Emblemático. 53% son del Instituto Nacional. A su vez, según indicaron desde la institución, se han registrado 25 buses de transporte público vandalizado en manifestaciones estudiantiles. 108 detenidos en el año, Giancarlo. Sí, mira, pero yo destaco las palabras de Arturo porque recoger el guante hace bien en la democracia, en la política y entender que ese cambio de discurso no es para criticarlo, sino que está enrielando su rumbo. Lo que sí me parece insólito es que discutamos si hay terrorismo en Chile, porque el ranking internacional lo estoy viendo acá, estamos 18 del mundo y le voy a dar los primeros 5 países para que se asusten un poquito. Afganistán, Irak, Somalía, Burkina Faso, Siria, todos sabemos la realidad que tienen esos países. Chile está en ese grupito, los 18 primeros, muy lejos, no hay ningún país medianamente desarrollado que esté en esa lista. Entonces, es como una autopercepción de que no somos un país terrorista, es una autopercepción, pero la realidad internacional te demuestra que sí estamos en esos rankings y yo creo que en algo, si en algo ha mejorado la última semana y por eso salió en la encuesta el presidente Boric, es solamente porque está constatando una realidad. Ahora, eso alcanza para una semana, pero la segunda semana ya no basta constatar la realidad. Ahora, hechos, eso es lo que está esperando la gente. Fíjate, hay una recomendación, Eugen, no sé si la tiene, hay una recomendación que hizo Estados Unidos. Dice, es del todo normal que los países hagan eso. Gobierno aborda alertas de Estados Unidos a turistas que viajen a Chile. El subsecretario de Pensión del Delito, Eduardo Vergara, se refirió a la actualización del pasado 4 de octubre en la que las oficinas de asuntos consulares del Departamento de Estados Unidos, país liderado por Joe Biden, abordó en detalle los resguardos que los turistas deben tener en el suelo chileno. ¿Checho? No, es lamentable. Lo que necesitamos es reactivar la economía. Chile es un país que también tiene una industria turística que funciona. Y obviamente el hecho de que Estados Unidos avise que en Chile se... Ojo, cuando llegue a Chile. Sí, tenga cuidado. No pone en un país tercermundista y no me gusta la idea. A mí me encantaría que Chile siguiera siendo el ejemplo como era en todas partes del mundo. Oiga, Cecilia, ahí dice, delincuencia que es ligera, disturbios civiles y cuidado en la Araucanía, las alertas del Departamento de Estados Unidos a turistas que viajan a Chile. Cecilia, ¿qué le parece estas imágenes que...? Es preocupante. Yo creo que en esto ninguno de los panelistas que estamos acá estamos en desacuerdo. Sí quería hacer una aclaración. Aquí hay una cosa que es un programa político de gobierno para postular a la presidencia de la República y otra cosa fue el plebiscito por un texto borrador que se construyó posterior a eso por los convencionales como Bárbara. Pero fueron las mismas pasas. Yo no logré escribir nada para ser honesta. No puse nada en el texto. Me habría encantado, pero no me pescaron. Debería haber estado aquí aportando. Ni a mí, ni a 36 más. Pero los ellos tampoco pusieron nada en Cecilia. Sí, sí, tampoco. Te lo concedo en eso. Cecilia tenía uno. Sí. Y que lo están echando. No, ya, Cecilia, siga por favor. Pero lo que quiero, porque hago la distinción, porque también es bueno hacer un poco de pedagogía política para que la gente lo entienda. Yo sí creo que es un avance que el presidente haya ido como fue ahora, no como fue la ministra Sitcher la otra vez, que no se contactó con nadie, que tuvo una ida bastante mala y es parte de los momentos dolorosos que reconoce el presidente Boric. Pero sí yo creo que esto efectivamente hay que tomarlo con seriedad. Y es además parte de una política mucho más general que una cosa puntual. Porque efectivamente me llama mucho la atención que el presidente reconozca que hay actos terroristas en la Araucanía y que se siga criticando porque no lo reconoce el gobierno. Entonces, a mí me parece que es un punto de partida, que es urgente porque como tú dijiste, como tú dijiste, esto te va a durar una semana, efectivamente. Porque la gente reconoce que hay urgencias. ¿Qué es lo que pasó el 18 de octubre? ¿Por qué hubo esta manifestación en la calle? Porque la gente tiene urgencias que necesitan que se resuelvan. Y eso es lo que no ha pasado. Cecilia, déjame revertirte con todo respeto, por cierto, que tú dices, hay que separar el programa de gobierno a la propuesta constitucional. Si hubiese que separarlo, como tú bien dices, ¿por qué el gobierno se la jugó entero? Si el gobierno empezó a gobernar después del plebiscito, cuando ya habían sido derrotados, porque antes todos sus funcionarios estaban apoyando... ¿Ese es un juicio tuyo? ¿Ah? ¿O de otra gran mayoría? Tú tienes, no sé, hagamos una encuesta entonces, pero hay un juicio. No, no, a ver. Pero lo que yo digo es que no hay que confundir... El Partido Comunista, que forma parte del gobierno, dijo que no le cambiaría nada a la propuesta constitucional. O sea, lo representaba 100%. El presidente... Pero eso no quiere decir que sea lo mismo, no confundamos a la gente y hagamos un poco... Pero al revés. Pero es que era distinto. No es un programa de gobierno. Pero si tú revisas el texto propuesto por la convención... Yo no tengo la intención de confundir a la gente, simplemente estoy... Es lo que yo digo. Había una propuesta, había una propuesta de un texto borrador, en que ustedes los convencionales fueron parte, en que fue rechazada. Eso nadie lo niega. Fue un fracaso, como bien dice Arturo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay un programa de gobierno que es paralelo a eso. El país no se paraliza porque estamos votando un texto convencional. No se paraliza. Hay un gobierno que tiene que seguir gobernando y cumplir... Claro, pero es un juicio túmulo. Sí, pero Cecilia, hay un detalle que no es menor y que es real. O sea, todo plebiscito es... No sé si en primero o en segundo lugar, una pregunta sobre el gobierno que está en el poder, digamos. Eso es evidente. O sea, cuando tú sometes, en este caso, una constitución a votación popular... Es, por supuesto, cuando además hay tantas coincidencias entre lo que proponía el programa de gobierno y lo que estaba en el texto... Eso es una cosa, que hay una coincidencia. Y había una mirada, digamos, coincidente. Evidentemente que el rechazo en el plebiscito tiene que ver con la aprobación al gobierno en una mala situación económica, por un momento muy mala, por la delincuencia y otros temas que están ahí en la agenda... Y además, ¿y si de la aprobación del gobierno con lo que obtuvo la prueba? Sí, es evidente que cuando la gente va a votar ahí rechazo, está votando también rechazo contra el gobierno. Por eso es significativo que en la última semana el gobierno haya repuntado. Y lo ha hecho en gran parte por lo que ustedes estaban comentando. El trabajo de Carolina Toadra, Lili Uriarte, y los ajustes o cambios derechos de este programa. O cambios en las prioridades. Yo veo a Francisco anotando mucho que... A ver, Francisco, ¿va a sacar el ventilador? Sí, no, es que me llama la atención, o no deja de llamar la atención, cómo los partidos de izquierda tradicional, como el PS, si es que podemos llamar de izquierda la ECE, se complementan con la derecha para poder felicitarse mutuamente en que llegan a un acuerdo con respecto a que hay terrorismo en Chile y que hay que aumentar la dotación de policías, que hay que aumentar las penas. Usted dice que no hay terrorismo. ¿Ah? Yo creo que hay un conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno que se arrastra hace cientos de años. ¿Qué causa la derecha? La derecha, déjenme hablar, por favor. La derecha y la ex concertación y ahora el Frente Amplio siguen repitiendo exactamente la misma política. O sea, estamos hace meses con un Estado de excepción que de excepción no tiene nada. Si es permanente en el tiempo, se están vulnerando garantías democráticas básicas, derechos humanos básicos al mantener estable el Estado de excepción. Eso ustedes no lo pueden negar. Y por el otro lado, si hiciéramos caso, o sea, hagamos un poco de memoria. Cuando estaba Piñera en el gobierno, ustedes aplaudieron el comando jungla, vamos a hacer la guerra en la Araucanía. ¿Y qué trajo? ¿Cuáles fueron las consecuencias del comando jungla? ¿Se acuerdan o no? Camilo Catrillanca, asesinado. Y su hermano menor, también con acusaciones de tortura por parte de carabineros. Los montajes de carabineros. Esas son las consecuencias que traen la violencia que la derecha, la ex concertación y el Frente Amplio llevan a la Araucanía. Si queremos realmente solucionar el problema que existe hoy en día en el sur del Estado chileno con el pueblo mapuche, tenemos que efectivamente restituir las tierras ancestrales que reclaman el pueblo mapuche. Yo acá quiero poner un ejemplo que lo invito a revisar. Ahorita salió una nota en el Mercurio sobre la empresa Chilterra, ubicada en el fondo UITE, empresa en proceso de reorganización, empresa que está a punto de quebrar y que va a expulsar a todos sus trabajadores. Frente a esa situación que se va a replicar probablemente el próximo año con mayores quiebras por la recesión económica, los trabajadores responden tomándose el fondo, pero no solo tomándose, sino que poniéndola a producir. Y poniéndola a producir en coordinación y en conjunto al resto de las comunidades mapuche. Por ahí va la vía de solución del conflicto. Si el Estado chileno con sus distintos gobiernos no tiene otra política más que la represión, es evidente que la consecuencia va a ser más y más violencia. Porque los violentos son la derecha que con el monopolio de las armas, y este gobierno quiere acribillar al pueblo mapuche y a sus reivindicaciones. Eso es innegable y ha quedado... Ha quedado... ¿Si puedo terminar con esta idea nomás? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? El pueblo mapuche va a seguir siendo acribillado mientras la derecha, la desconcertación y ahora también el Frente Amplio siguen su política de violencia y más violencia. El pueblo mapuche, para que tú sepas, fue en esa zona donde está el pueblo mapuche mayoritariamente, fue donde el rechazo fue más amplio. Entonces, ¿de qué estás hablando? Tú tenés unos conceptos de representación, que la mayoría, que el pueblo mapuche... El pueblo mapuche quiere paz. Por supuesto que hay un conflicto permanente. Por supuesto que hay un conflicto permanente. Con reconocer que hay un conflicto, ¿no? Que se tiene que ir solucionando. Y se ha ido solucionando. ¿Tú sabes cuántas son las tierras que le han devuelto al pueblo mapuche? Mucho menos de las que necesitan, claramente. Bueno, es que con eso se cae abierto. Las principales están ocupadas por las forestales, forestales que contaminan enormemente. Hay que seguir en ese camino. Hay que seguir en ese camino. Por cierto que hay un conflicto, que hay que darle solución. Pero la solución no es fácil. Porque ¿qué pasa con una persona que se compró una tierra, con el esfuerzo de su trabajo, y está registrado? Y por otro lado, hay un pueblo mapuche, o un grupo del pueblo mapuche, que tiene esto, ¿cómo se llama? Los reyes, ¿cómo se llama? Derecho de Mercedes. Derecho de Mercedes, ¿no es cierto? Y que coinciden con la misma tierra. Obvio que ahí hay un conflicto. Pero ambos son perjudicados. Tanto la persona que lo compró con su esfuerzo, como el pueblo mapuche, que no se le reconoce la propiedad sobre esa tierra. Es un conflicto difícil de resolver. Pero no se resuelve vía tomándose las cuestiones. O sea, mira lo que acabé de decir tú. Que la gente se tomó el predio y ahora lo está haciendo producir. Yo me voy a tomar Apple, o me voy a tomar Spotify. Era una empresa en quiebra. Aquí va de allá. Ahora, te voy a ir con las menciones. Contextualiza un poco. Aupiciadores Avanzar. Centro Médico y Psicológico Integral atienden modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa. Un equipo multidisciplinario en distintas áreas. Psicología, psiquiatría, medicina general, pediatría, fonodiología, peritaje psicológico, entre otros. También hay evaluaciones y test clínicos. Todo, absolutamente todo, realizado por profesionales. Certificadísimos. Conoce más en www.centroavanzar.cl Inversión Global. Quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos. ¿Cómo se preguntará usted? Bueno, es muy fácil. Usted puede crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1.500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl Te vas a contactar con uno de sus ejecutivos. Te van a agendar, ¿cierto? Una hora y vas a tener toda la asesoría legal y tributaria. Inversión Global. Líderes en inversión. Y, ¿cómo no? PeopleWork. Firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usan PeopleWork. No importa donde estés, con el módulo de firma digital, PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. Listo. Documento firmado. Así es. La digitalización de procesos es con PeopleWork. Y están todos con sus cafés, ¿cierto? Sí, ya habrá de tomar sus cafecitos. Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica. Granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Don Arturo, usted me quería decir algo. No, yo lo que retrotraigo la conversación que quería plantear porque yo sí creo que hubo un error del gobierno y yo creo que también hay que hacerse cargo de aquello. Yo creo que al principio este gobierno planteó que, y fue una frase muy desafortunada bajo mi humilde punto de vista, que señaló que el triunfo de la prueba es el triunfo del gobierno. Y yo creo que ese fue un error garrafal. Un error garrafal porque aquí lo que no se, y aquí lo puede decir la desconstituyente, una constitución no es votar por un concejal, un alcalde, una alcaldesa, un senador, una senadora, un diputado, una diputada, que con mucho respeto lo señalo. Es más bien, como lo dije yo hace un tiempito acá en este mismo programa, es como lo diría la gran filósofa del siglo XX, Ana Arendt, es lograr los mínimos comunes para construir un trato en una sociedad que sea durante décadas. Entonces, si es que yo asimilo la gestión de gobierno, que siempre es una gestión ajetreada, complicada, que tiene que modificarse por las coyunturas políticas que se dan, por las externalidades, vaya que no con el tema de la inflación, que tiene que modificarse el programa, ¿no? Porque estas no son las tablas de la ley que uno tiene que aplicar. La política no puede funcionar bajo axiomas, bajo principios y valores, sí. Entonces, ahí hubo un error. Y lo segundo que quiero señalar, porque yo creo que hay que hacer cierta identificación del proceso político. Uno, la democracia cristiana nunca ha sido de izquierda. Yo respeto mucho la democracia cristiana desde sus anales, ¿no? En la marcha de la patria joven, Frey Montalva, ¿no? La promoción popular, la reforma agraria, en fin. El partido democracia cristiana nunca ha sido un partido de izquierda. ¿Y por qué digo esto? Porque bajo el fenómeno de la correlación de fuerzas que uno debe observar para construir mayoría en Chile, el presidente, por ejemplo, la segunda vuelta la leyó muy bien. Por eso fue a hablar por Carmen Frey y por eso fue a hablar con Michelle Bachelet y Ricardo Lagos. Porque necesitaba construir una alianza mayor para ganar la segunda vuelta. La primera vuelta no la había ganado la izquierda, ni la ultraizquierda, ni nada. La había ganado el señor Kass. Si es que uno no lee eso, que son los fríos números, no da cuenta de cómo se proyecta la política hacia adelante. Y bajo esas circunstancias, en todos los ámbitos, ¿no? Debe haber cierta flexibilidad. Y por último, en el ámbito de la araucanía, ¿no? Lo ha dicho el presidente de la república muy bien. Tiene que ver con un ámbito de dominio de tierras y de entrega de tierras. Pero no es aceptable la quema de una escuela. Punto. No es aceptable. Y por eso lo llamo cobarde. Eugen, 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 a propósito del 15 de noviembre, y voy a bajar acá, Cecil, espera un poquito. A propósito del 15 de noviembre, ¿cierto? El acuerdo con la paz. Póngame la gráfica del expresidente de Bolivia, ¿cierto? El expresidente de Bolivia, ¿no? Vicepresidente. Dice que ex vicepresidente, el padre de la plurinacionalidad, dice, ex vicepresidente García Linera y fracaso del apruebo. Enfrentarlo con buenos modales fue un error. Bárbara, Pancho. A ver, ¿y abajo qué dice? ¿A ver qué dice? Dice, la novedad es cómo enfrentarlo todo esto y creo que la salida de enfrentarlo de una manera con buenos modales fue un error. A ver, Bárbara. Bueno, él se refiere que básicamente no le sorprende que una de las explicaciones de por qué haya ganado el rechazo tiene que ver con que se supone se instalaron desde un sector mentiras respecto del texto constitucional. Dice que eso pasa aquí en la quebrada del ají porque normalmente los medios tienden a manipular la verdad. O sea, como si la gente no fuera capaz de leer, ¿ya? Y acto seguido, él dice que en ese sentido no le sorprende los buenos modales, que esto debió haber sido contraatacado con mayor fuerza. Con malos modales. O sea, con malos modales. O sea, yo más malo aún. Más malo aún. Ahora, tenemos que pensar una cosa. García Linero no solo es el padre de la plurinacionalidad, sino que también es el mentor de muchas de las personas que estaban al interior de la convención. ¿Quién es? A ver. Básicamente de un sector importante de los del frente amplio. Es como mentor de Boric y Jackson. Absolutamente. Y también de gran parte de los constituyentes representantes de los pueblos originarios. Entonces, ahora, aquí Francisco hace un ratito decía algo que no comparto. Tú asocias el terrorismo a lo que ocurre en la macrozona sur. Yo te quiero decir que va más allá de lo que ha ocurrido en casos puntuales en la macrozona sur. Porque ahí hay un conflicto del cual se han apoderado muchos para, uno, generar terror, otro para robar y otro para generar de verdad un comercio clandestino que tiene que ver con drogas y tiene que ver con madera. Y además se ha puesto énfasis en el pueblo mapuche y se le carga toda la mano acá al pueblo mapuche, que tal como decía Checho, es uno de los que ha padecido uno de los grandes problemas de estar ahí en esa zona. Quiere paz, quiere tranquilidad en su mayoría. Son víctimas. Son víctimas y así lo demostraron también en todas las votaciones. El único gobernador de derecha que tenemos en el país hoy día está exactamente en esa zona. Pero no podemos olvidar que hace mucho tiempo fue lo que ocurrió con Oscar Landerreche. ¿Eso acaso no fue un acto de terrorismo? Lo que ocurrió con Oscar Landerreche. ¿Qué fue? El ministro Ginz Petter en su minuto hace mucho tiempo, en el primer gobierno del presidente Piñera, dijo que lo que había en Chile eran indicios claros de terrorismo. Entonces, circunscribirlo o llevarlo a que el conflicto es solo mapuche es un error. Lo único que hace es circiversar la realidad y lo otro es victimizar a una gente que lo ha pasado muy mal. De manera negativa. Aquí quiero mostrar un dato que confirma justamente lo que está diciendo Bárbara. Hoy se conoció que el juzgado de Traigén condenó a Juan Pablo Pirce, que es hijo de un ex intendente de la Araucanía, lo condenó a cinco años de cárcel por tenencia de munición y armamento de guerra en su domicilio. O sea, tal cual. Es una persona que entendemos que no está ligada al conflicto mapuche. Mira, yo creo que efectivamente aquí lo que tú acabas de decir es la clave. Porque aquí hay gente que se siente victimizada, gente que se siente tracredida y que quiere vivir en paz. El pueblo mapuche lo que está pidiendo es la restitución de tierras. Ellos lo que quieren es que se respete su cultura. Pero se mezcla con gente que se aprovecha de este conflicto para el robo de madera, para el narcotráfico. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a estigmatizar. A mí no me parece que una empresa que esté en quiebra haya un derecho para tomársela. Porque te fijas que vas transgrediendo la institucionalidad. La propiedad. Entonces, a mí me parece que ese tipo, déjame terminar, que ese tipo de acciones lo que provoca es que se empiece a transgredir la institucionalidad también del otro lado. Y así no vas a poder solucionar los problemas. También es cierto que a pesar de todo este tiempo que tenemos este estado de excepción, no hemos tenido solución al problema. Entonces, hay algo ahí que no es con los mismos instrumentos que no puede solucionar el problema. Entonces, hoy día nos enfrentamos a otro tipo de herramienta posible como la inteligencia que hay que aplicar. Y no solo en este espacio geográfico, sino que también, oye, en las protestas callejeras, en la violencia que de repente hay, en unas protestas que son pacíficas y legítimas, en el estadio, en las barras bravas, también pasa lo mismo. Es que se ha naturalizado la violencia. Pero hay que tener un trabajo de inteligencia. No es suficiente, con la represión no se ha solucionado el conflicto. Solo para terminar, mi visión respecto a lo que tú planteas acá. Decir que el estado de excepción es para solucionar el problema, a mi juicio es un error, es una medida para evitar, cierto, que las personas que quieren vivir en paz estén enfrentadas a esos actos de violencia. Pero eso tampoco ha pasado. Pero no es para resolver. Ha disminuido, sin duda, los ataques. Y la gente está más tranquila. La gente solicitó, por favor, la presencia de militares cuando se eliminó. Si uno ve que en la macro zona sur está lleno de militares, es porque hay terrorismo. Eso es como obvio. A ver, Pancho. Mira, yo estoy de acuerdo con una parte de lo que plantea Francisco de que efectivamente los políticos tradicionales, cierto, derecha, centro derecha, izquierda, centro izquierda, se están poniendo de acuerdo en que efectivamente tenemos actos de terrorismo en este país, sobre todo con reticencias de estos sectores más de izquierda, un poquito más radical, más extrema. Y en buena hora, grupos más violentistas como los que tú representas no estén dentro de ese acuerdo político, porque no suman a la discusión. Entonces yo con eso estoy muy contento y agradezco que sobre todo socialismo democrático esté entendiendo que hay que ponerle un poquito la aguja al Frente Amplio para que el Frente Amplio también lo empiece a reconocer. Y yo en eso me parece muy bien. Lo segundo es que este no es un conflicto terrorista del pueblo mapuche. Por favor, seamos bastante sinceros con eso. Son células específicas que utilizan la causa mapuche a fin de ejercer actos que infundan temor en la población. No es el pueblo mapuche en su conjunto. Por el contrario, son células muy chiquititas de tipos como Yaitul que son abiertamente comunistas. Cuando tú lo escuchas hablar, son neomarxistas porque hablan en lógica de lucha de poder, de lucha de clases. Vean cualquier entrevista de Yaitul y el que me diga que no son comunistas hablando es porque no ha leído a Marx. Así de simple. Lo tercero es que efectivamente la ley antiterrorista tenía falencia. Y eso lo hacían, las críticas las hacían incluso organismos internacionales. La principal de ellas era establecer presunciones de responsabilidad respecto de tipificaciones penales, lo cual claramente atentaba contra nuestro texto constitucional en todo lo que dice relación con la presunción de inocencia. ¿Cuándo se modificó eso? En el primer gobierno piñera. Entonces, al menos esas críticas ya no son válidas respecto a la ley antiterrorista. Cuestión distinta es que los fiscales hoy en día están señalando que no les sirven como herramienta porque no tienen la herramienta investigativa para poder llevar a cabo las investigaciones. Pero lo que hace la ley antiterrorista finalmente, que a todo esto la puede iniciar de oficio el Ministerio Público por denuncia o la Intendencia de Gobernaciones, por tanto el gobierno sí le cae el poncho al no haberle aplicado, es aumentar las tipificaciones penales. Pero son varias tipificaciones penales. Entonces, pensar que solamente hay actos de terrorismo en la macrozona sur, hoy en día incluso en Ñuble, en Ñuble, la semana pasada, en Ñuble. En Concepción, hoy en día, en Concepción. Sí, pero que había llegado ya, pero en Ñuble es la primera vez que tenemos hechos de esta naturaleza. Pero cuando uno se va al artículo segundo de la ley antiterrorista, se da cuenta que las tipificaciones legales no son solamente los que estamos acostumbrados a ver en la macrozona sur. Estamos hablando de cuestiones como descarrilamiento, atentar contra buses del transporte público. ¿Les suena? ¿Les suena? ¿Se le ocurre a alguno que esto haya pasado en Santiago? ¿Atentar contra buses del transporte público? Parece que lo hemos vivido, ¿no? Enviar carta, enviar carta o encomiendas explosivas. ¿Se nos olvidó la Andarreche? ¿Se nos olvidó Hinspetter? ¿Se nos olvidó a nosotros lo que sucedió en la escuela militar? Entonces, cuando a mí me vienen a decir en este panel que estamos tipificando, sobre todo lo que hace Francisco, de que estamos solamente viendo la macrozona sur, no, amigo. Lamentablemente el terrorismo tiene diversas variantes y lo que busca siempre es el mismo objetivo, infundir temor en la ciudadanía. Y la tipificación de ese punto que está en el artículo primero de la ley, yo creo que es fácil de acreditarlo. Porque efectivamente, cuando tú tenés 17 compadres que entran armados con tiros para estar 40 minutos atacando a la familia Grosemund, esos cabros no querían sino infundir temor en la población. Más seriedad con los conceptos, Pancho. O sea, hablemos de seriedad, pero mira, yo creo que de lo que puedo reconocer de tus palabras es que efectivamente vivimos en una sociedad tremendamente violenta y que engendra violencia. O sea, la pobreza en Chile ha aumentado, los campamentos han aumentado, la educación del país ha venido en decrecimiento. Falso. Y efectivamente... Y efectivamente... O sea, pero las cifras lo demuestran. O sea, que ignorancia más grande de la pandemia hizo que la... Yo no sé qué lío leen. Que las poblaciones aumentaron. Yo no sé qué lío leen. Más de un 50%. Entonces, no sé de qué hablas realmente si querés apelar a la seriedad. Entonces, mi... Pero déjame hablar, por favor. Cepal. Es que están vistiendo. Por favor, podemos moderar. Es impresionante. Es impresionante, Pancho. Pancho, Pancho. Pancho, yo te dejé hablar, ¿cierto? No te interrumpí en absoluto. Por favor, déjame hablar. Entonces, vivimos en una sociedad tremendamente violenta. Este sistema engendra una violencia extrema y llama la atención... Si ustedes revisan lo que ustedes acaban de decir, no tienen ninguna otra propuesta para solucionar la violencia más que más violencia. Es impresionante. No hablaron de nada más. Solamente felicitaron a los partidos tradicionales porque, bien, hablan de terrorismo, ahora vamos para adelante todos juntos. Y no, ningún otro tipo de solución. Es impresionante. Lo único que ustedes... Son la derecha de gatillo fácil. Eso es lo que son ustedes. No, no, no. Y que logran... Y que logran, por ejemplo, contra las paredes al frente de amplio que no es capaz de defender sus propios ideales. Pero déjame terminar la idea. Me ha interrumpido tres, cuatro veces, por favor. Hablemos de restitución de tierra. Sí, bienvenido a su fecha, si no le gusta... Bueno, es por Mancho. Pero cuando voy a... Hablamos de restitución de tierra. Pancho, Pancho, pero que termine, que termine Francisco. Es imposible hablar. Impresionante. No he podido hilar ninguna idea en base a las interrupciones, por favor. No, o sea, yo te dejé hablar, por favor, un mínimo de respeto de si estamos hablando democrático. Entonces, no plantean ninguna otra respuesta más que el gatillo fácil. Y el estado de excepción es, como bien su nombre dice, es una excepción, pero se ha mantenido permanente en el tiempo. Cualquier organismo internacional de derechos humanos da cuenta de que eso viola garantías democráticas básicas. Y ustedes no dicen ninguna palabra sobre eso. Es impresionante. Entonces, ustedes se reivindican demócratas y no tienen absolutamente nada de demócratas. Están a favor de mantener el estado de excepción constitucional. Los estados de excepción constitucional pasan a llevar derechos democráticos básicos y a ustedes no les importa. Lo único que importa es reprimir, aumentar la dotación policial del sur y por ende, solo para terminar, solo para terminar. Y por ende, barrer, barrer, barrer con la reivindicación del pueblo mapuche por sus tierras ancestrales que es un conflicto vivo y que no lo pueden negar. Son cientos de comunidades organizadas las que están reclamando su territorio ocupados principalmente por forestales. Primero, lo que te quiero decir es que la extrema izquierda, la cual tú representas, no tiene ninguna altura moral para dar clases de democracia. ¡Ah, usted sí! Cuando bajo los gobiernos de ustedes ha muerto la mayor cantidad de gente en la historia de la humanidad. La mayor cantidad de gente ha muerto bajo los gobiernos que ustedes pretenden defender. Tú dices que el sistema... ¿No puede defender ningún gobierno? Bueno, me voy a dejar hablar porque te gusta hablar a ti pero te gusta intentar confiar. Adelante, adelante, por favor. Tú dices que el sistema genera violencia. Yo quiero decirte que este sistema nunca en la historia de nuestro país sacó tanta gente de la pobreza. Nunca aumentó tanto el promedio... Bueno, si querés te doy la palabra. Yo no puedo hablar de que a ti te gusta que no te interrumpan, pero es bueno para interrumpir. Ya. Es que yo tengo que hacerle una pregunta a Pancho. Pero que termine Checho. No, yo me he indignado. Sí, sí, sí. No, yo me he indignado. Tengo otro tema. A Pancho Rebo me interrumpe. Ya, a ver. Yo te quería decir que bajo este sistema que tú dices que provoca violencia, nunca la calidad de vida de los chilenos había sido tan buena. Es cierto que aún persisten problemas. Qué duda cabe. La gente se protestó contra los abusos, contra muchas cosas que había que cambiar. Y eso sucede justamente cuando la gente tiene un nivel de desarrollo. Porque la gente protestaba porque no puede pagar la universidad. resulta que antes no podían ir a la universidad. O sea, el problema es mejor y mayor. No sé si me entiendes. Entonces, decir que este sistema ha... No, es distinto. Es un problema distinto. Porque el sobreendeudamiento sin duda también influyó en la rabia de la gente. Sí, pero... A ver, pero si la gente va y se compra más cosas de las que tiene que comprar. Porque la sociedad que debita con su... Oye, pero entiende cuando la gente no puede comprarse su casa propia como va a suceder el próximo año, que nadie va a poder acceder a esos créditos baratos que según Daniel Hago eran los créditos más caros del mundo. Cuando se den cuenta que efectivamente Chile tenía créditos baratos como no lo tenía nadie en Latinoamérica y ya no va a poder acceder a una casa propia, ahí vamos a dar... Nos cuenta... Oye, ¿no era tan malo lo que teníamos? Entonces decir que este sistema por sí solo genera la violencia... No, la violencia la genera la gente que como tú quiere romperlo todo y quiere imponer una sociedad donde los fines se logran a través de la violencia. 6 millones de personas arrancaron del sistema de Venezuela donde sí se genera violencia. Me imagino que... ¡Puermen suerte! ¡Puermen suerte! ¡Puermen suerte! ¡Puermen suerte! ¡Puermen suerte! Francisco acá nos dice que nos estamos pongando solamente en la represión y es porque, amigos, estamos hablando de la ley antiterrorista, estábamos hablando de la diversificación legal, estábamos hablando de las modificaciones legales y es porque no hemos hablado de otros temas. Entonces, ya, metamos en otros temas pero hagámoslo con seriedad. Porque tú dices la restitución de tierra para el pueblo mapuche. ¿Cuántas tareas son? O sea, los informes están en Conadi ¿Cuántas tareas son? Porque tú acá lo estás diciendo con todo el argumento del mundo. Oye, hay que restituir las tierras porque esas son las cuantas son. El metraje exacto. No, no, es que en esta materia, cuando hay parafraseo barato, la frase bonita, prearmada, como lo que hace Francisco, y no vamos a los datos objetivos, te los voy a decir yo para que tú los puedas repetir. La única forma que tenemos nosotros de acreditar cuáles son los eventuales territorios que podríamos restituirle al pueblo mapuche es por el reconocimiento, me imagino que usted lo sabe, de los títulos de Merced, ¿cierto, amigo? Eso debería ser parte de tu argumento. ¿Cuántos son esos títulos de Merced? Eso es lo que yo te pregunto. Para que salgamos del eslogan barato. 600.000 hectáreas, amigo. Son 10 veces Santiago. Son 425.000 personas. Ese es el problema. Son 173.000 casas. ¿Puedo terminar o vaya a interrumpir acá a rato? Estamos hablando de comunas como Angol, como Loncoche, como El Silla, como Temuco, como Padre de las Casas, como Río Bueno, como La Unión. Estamos hablando de cerca de 580 colegios instalados en esos terrenos. Estamos hablando de 100.000 metros cuadrados destinados hoy en día a turismo. Una de las pocas actividades que puede ejercer la Araucanía. ¿Tú de verdad quieres restituir estas 600.000 hectáreas cortando todos los vínculos familiares que existen entre personas que viven en esos mismos territorios, como les gusta decir a ustedes? Comunas, poblaciones, como les gusta decir a mí. ¿Tú realmente estás dispuesto a hacer eso? ¿A cortar todos los vínculos familiares de vecindad, de apoyo, de cuidado? Porque cuando uno se enferma, amigo mío, uno va a la casa del vecino, compadre. Eso es lo que hacemos en la villa. Y nos apoyamos los vecinos porque nuestros familiares viven un par de cuadras en nuestra casa. O nos cambiamos de comuna y requerimos el apoyo. 600.000 hectáreas que tú quieres restituir. Amigo, redice. A ver, tú, 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 tú. Pero para qué responder. Ya, pero breve, breve. Muy corto, ¿no? A mí me llaman en otros temas. Bueno, Francisco, por favor. Sí, 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 no voy rápidamente. A mí me llama la atención cómo quieren solucionar el forma de manera tutelada y no dando que para mí la solución de fondo no la multiculturalidad o la plurinacionalidad que yo no estoy de acuerdo con ella, sino que con la posibilidad de darle autodeterminación al pueblo mapuche que sean las mismas comunidades las que tengan la posibilidad de determinar el territorio. Sí, justamente, justamente, permitamos su autodeterminación y su autodeterminación que es lo que se ha animado sistemáticamente el Estado, el Estado y todo su gobierno. Todo su gobierno. No hablan de autodeterminación. Ya, necesito seguir avanzando a otros temas. Arturo, ¿quieres decir algo? Necesito que hable, Arturo. A ver. Yo quería señalar, terminamos hablando del tema de la restitución de tierra. Estábamos hablando del terrorismo, entonces, para que... que veamos varios elementos. Exacto, pero para conceptualizar bien. Terrorismo lo definía aquí uno de los panelistas en relación a lo que se vio en este mismo programa con la vanguardia organizada del pueblo, ¿no? Sí, sí. Que fue con respecto al tema de un asesinato que hubo a Pérez Sujovich, ¿no? Sí, eso. Y que, como bien dijo y bien dijo una persona acá y cambió desde el punto de vista que no fueron los comunistas sino la vanguardia organizada del pueblo. Siempre hay y siempre en la historia de Chile han existido grupos que se autodenominan iluminados, por decirlo de una forma, y que creen representar a otros y cometen estos actos de terrorismo. ¿Qué es lo decía? Lenin. El infantilismo de la revolución extrema. Lenin. Y él es 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 extrema derecha. Por ejemplo, lo que devino posteriormente en los asesinatos de Pratt y también el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado. Pero, para conceptualizar bien desde el punto de vista de lo que aquí se hablaba y darle un corchete final muy pequeñito, aquí lo que hubo y lo que hay es una reivindicación de tierras ancestrales, ¿no? La mal llamada pacificación de la Araucanía, el Ministerio de Colonización y Tierras, la situación que se ha vivido desde el punto de vista de la macro zona sur, hay que hacerse cargo. Eso, muy bien se dice acá, no es con represión, hay que construir un diálogo, pero con límites, porque no es posible el todo y hay que canalizar la inquietud que ahí existe. Y otra cosa es que hablemos de lo que ocurre hoy día en el ámbito de seguridad. el crimen organizado en este país está desatado y ese es un punto que a la gente le interesa mucho. Entonces, una cosa es la restitución de tierra que no tiene nada que ver con el terrorismo y no tiene nada que ver con aquello. Otra cosa tiene que ver con el crimen organizado y otra cosa tiene que ser el terrorismo vanguardia organizado del pueblo. Tengo que saludar a mis auspiciadores y tengo que invitarlos también a otro tema después. Si quieres ser parte del selecto grupo de auspiciadores de Sin Filtro o la arroa Sin Filtro. ¿Qué está pasando? No. Los cuatro sujetos que están tratando reforzar la entrada retívense. Carabineros, van a lugar. Tranquilos, tranquilos, no pasa absolutamente nada. Ellos creían que nadie los estaba observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad y su ha sido de Te Observo, nuestro auspiciador que nos acompaña y nos da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas y industria y hogar. Cañón de niebla, control vehicular, control de accesos y protección de terrenos, cobertura en todo Chile, potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo y conoce más en www.teobservo.cl Revestic. Cuida tu casa, cuida tu bolsillo, cuida el planeta con revestimiento Revestic. Son inteligentes no solo porque se instalan de manera rápida y limpia, también porque están hechos de materiales reciclados y fibras de bambú. Entra a revestic.cl y te darás cuenta que una decisión inteligente lo cambia todo. Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. ¡Oh, Tiebre Motors! ¿Cómo no, mis amigos? ¡Ah, ese aroma, parisino! ¿Llevaste tu auto al taller y le encontraron algo malo, ¿no? ¿Pagaste una fortuna por el servicio? No te preocupes, en Otiebre Motors ten la confianza que hará lo que tu auto realmente necesita. Aprovecha y visita la nueva sucursal en Las Condes, agenda tu revisión gratis en www.motors.cl. Otiebre Motors, un compromiso de confianza. Cortinalia, Marcelo Germani aquí también ya la gente de Cortinalia lo fue a atender. Protege y rediseña tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas, colores, tamaño, estilo, lo que necesites para tu roller. Escúchame bien, por compras online tendrás un 60% de descuento y si mencionas, dices que eres amigo de Sin Filtro, 10% de descuento, o sea, 70% de descuento. El envío es a todo Chile y si tienes problemas que eres que te las midan, bueno, va un experto de Cortinalia, hace el medío, te hace la cotización todo perfecto. Más de 128 dólares a lo largo de todo el territorio nacional. Cortinalia.cl y KM Ticket nos vamos de viaje y ya se aproxima el verano y volar nunca fue tan barato. KM Ticket el aule de los precios de los pasajes nacionales e internacionales. Así que te invito a cotizar tu próximo vuelo en www.kmticket.cl y puedes pagar en 12 cuotas también. Reforma de pensiones, señores y señores, el 6% que está en discusión, el famoso 6%, pero antes, antes de entrar al tema, Giancarlo, antes de entrar al tema, estamos hablando de pensiones, Giancarlo, ya. Pamela Giles metió fórmula para solucionar el tema de las pensiones ahora ya, al tiro, dijo, y esta es la fórmula. Patió el tablero. ¿Cuál es la manera única desde el punto de vista de todas las teorías económicas de tener un sistema previsional que suba las pensiones? Que como muy bien, las mejores. es muy simple. Ustedes simplemente derogan la ley que se promulgó en el 2008 por Ricardo Lagos, tal cual como decía Karen, en donde se traspasaron las pérdidas de las FP a los afiliados. Lo derogan, lo cual es un decreto presidencial, no necesita pasar por el Congreso. Hoy día mismo va Boric y deroga, ¿cierto? No necesita el trámite. Nada, nada, no necesita nada. Derogas entonces la ley que se promulgó en el 2008 por la cual Ricardo Lagos traspasó las pérdidas de las FP a los afiliados. Y luego se calcula del 105 años que hasta ahora a 85 años la perspectiva de día de las pensiones. De esa manera, tú hoy día en la tarde, mañana en la mañana, a fin de mes, subirías en un 50% de las pensiones. Y la finalidad suba. Mira, epa, la fórmula que tiró Papel Agile, la abuela. A ver, Giancarlo. Tienen parte razón a agregarle la tasa de interés técnico también, que está en un 4% y la rentabilidad histórica es un 8%. Exacto, y la rentabilidad histórica casi un 8%. Por ende, todo ese diferencial es lo que se va, termina yendo a herencia y a la propiedad de los fondos. Pero más allá de eso, yo quiero decirle, terminemos con los mitos porque es impopular esta ley, la mayoría de la gente está diciendo que no quiere que ese 6% vaya a fondo común y lo poco que tiene popularidad es porque la gente cree que el 6% lo pone el empleador. Por favor, la gente que sabe un poquito y quiero poner a ver si producción me ayuda porque hay un tweet de Giorgio Jackson que automáticamente ahora está reflexionando ¿Pero te fresquito este tweet? 2016, te lo he entendido. A ver si me ayudó. ¿Qué pasa? Leamos, le dice, para que con cierta seguridad, parece que con cierta seguridad con nuevos contratos y a mediano plazo también antiguos serán los trabajadores los que absorban vía salario ese 5% porque en ese año se hablaba del 5%. Parece que con cierta seguridad en nuevos contratos y en mediano plazo también antiguos serán los trabajadores los que absorban vía salario ese 5%. Por agregarle y la gente cree ingenuamente que ese 6% lo pone el empleador y eso es fruto del trabajo es un impuesto al trabajo que se va a terminar absorbiendo pero es que esto hay que enseñárselo a la gente porque si no la gente cree que es verdad y es falso en todos los contratos futuros el empleador va a poner ese porcentaje y lo va a descontar solamente el empleador lo recauda no lo paga usted a mediano plazo y a largo plazo lo va a poner el empleador entonces lo poquito de popularidad que tiene es por una mito es falso no, no, no la gente el público el público que nos mira la tiene súper clara no necesita revelaciones la gente no es nada de tonta en la casa y sabe bien de lo que estamos hablando y es evidente que cuando se dice que el empleador va a poner la plata es evidente que esa plata tiene que salir de alguna parte o sea apliquemos la fórmula la fórmula la fórmula la fórmula de que nada se pierde nada se crea todo se transforma es como que tú generas un ingreso por la mesa que te da tu papá por la de tu papá del mismo ingreso ¿me entiendes? bueno o lo sacará de la venta es la misma plata o sea la plata se va ahí se va transformando y obviamente hay que decidir de acuerdo a una a un acuerdo público donde queremos que vaya esa plata ese es el tema pero es que es mentira con verdad con verdad o sea y también cuál es la propuesta del gobierno o sea te digo que diría comercial para estar mentiando en pantalla yo no digo que esté mintiendo no, no, si sé amigo pero valida que la tesis que te plantea lo hace desde la carrera es que el problema que tenemos que en este país hemos mirado mal a los técnicos desde la convención y nos dimos cuenta que los técnicos algo sabían el partido está en problema pero cuando los gente les odio la materia le diera decir que 6% no es pero un 6% extra pero 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 no lo pone de lo que recibe de su trabajo no lo pone de lo que recibe de su trabajo en eso concordamos por supuesto en los contratos futuros lo que vamos a hacer en la organización que antes no había y hoy día sí la hay por parte del ministerio de trabajo la dirección del trabajo son cosas que hay que denunciar porque efectivamente ¿has visto algún empleador reclamando esto? no hay sindicato fuerte efectivamente se abusa del trabajador y eso sí te lo concedo esa es otra discusión esa es otra discusión esa es otra discusión pero tú estás diciendo que el 6% lo paga usted y puede ser que haya empresarios inescrupulosos que hagan eso no pero la intención del proyecto es 6% extra que no se saca de lo que el trabajador recibe porque ahí el trabajador va a denunciar esto a la dirección de trabajo lo que está diciendo Giancarlo no, no es ilegal y si te leo bien en los contratos a futuro ¿cierto? un empleador, un pyme o una empresa le dice voy a contratar a una persona y voy a decir ah me van a subir un 6% más yo estoy en 10,5 y lo recauda entonces en vez de pagarle X le voy a pagar un 6% menos exacto esa es la lógica que dice tú a ver Checho si me permite un minuto para explicar eso es lo que entiendo lo que dice para explicar desde mi punto de vista siempre hay que decir desde mi punto de vista porque algo entiendo de este tema si las si las las cotizaciones suben un 6% Ceterisparium que es un concepto que usamos en economía dejando todas las demás variables constantes las pensiones de la gente que empieza con este sistema hasta que termine deberían subir en un 60% ¿por qué? porque hoy día con un 10% tú recibes una pensión con un 16% vas a subir un 60% no tocando nada más o sea todos van a subir si se agrega un 10% de ahorro porque uno de los grandes problemas que tuvo este sistema es que teníamos 20% de cotización y lo bajamos a 10% creyendo que íbamos a poder mantener la tasa de reemplazo entonces aquí hay varias cosas que han tratado de confundir que las AFP te agarran tu plata y ocupan esas platas las AFP no te pueden agarrar un peso de tus fondos de pensiones las AFP ganan una comisión podemos discutir si las comisiones son altas o bajas y para eso podría agregar más competencia pero tu plata está ahí y quedó claramente demostrado yo le pido le pido encarecidamente a Pamela Giles que vuelva a la farándula que no se meta en economía porque no tiene idea es un nivel de ignorancia las cosas que dice no le gustó la propuesta no pero por favor oye si ella es gran responsable de la inflación que estamos viviendo en Chile ella fue irresponsablemente la que promocionó la sacar de fondos de los fondos de pensiones que hicieron que a pesar de la inflación internacional Chile pasara a ser de los países con mayor inflación porque hubo demasiada liquidez y ante la misma oferta de productos y servicios aumenta la inflación eso es una regla base y que no es la economía no estando de acuerdo con el tema de los retiros por el daño que le hacían en materia de inflación y que finalmente repercuta en el bolsillo de todos los chilenos si hay que agradecer que si no hubiese sido por los retiros la gente jamás habría dimensionado que su plata estaba ahí y que de cada 100 pesos 70 eran rentabilidad y que además la plata no solo estaba sino que la plata era de ella cosas que este gobierno a través de la misma convención constitucional trató entre yo creo que si era un proyecto político a todas luces la propuesta convencional lo que buscaba era terminar con la propiedad de los fondos con la heredabilidad con la capacidad de elección entre otros temas que bueno gracias a Dios vieron la luz pero eso fue a partir de los retiros o sea los retiros en ese sentido una gracia tienen ahora lo que yo entiendo que va a pasar con el mundo de las pensiones acá te dicen ok usted cotiza un 10 va a ser un 10,5 porque le vamos a bajar cierto la comisión a las AFP y las AFP van a mutar transformar terminarse póngale el nombre que quieras pero de ese 6% no va a ir a tu cuenta individual por lo tanto no va a subir en un 60% y ahí hay un engaño si lo pusieran en tu cuenta individual pasaría eso eso no va a pasar solo el 30% de ese 6% no se donan o sea que es una noción de que va a estar la plata ahí ¿quién te garantiza que un gobierno en 40 años más o en 30 años más cuando jubile esa plata va en Argentina no estaba está bien pero hay un 70% que termine Bárbara y voy con Arturo yo lo que quiero decir y es como para acá lo que estaban planteando en el fondo respecto de ¿quién va a pagar ese 6%? claro la propuesta del gobierno y para que esto funcione avance y el señor presidente suba la encuesta ¿qué tiene que decir? que ese 6% ¿quién lo va a pagar? el empleado ya ¿quién está satinizado o obliga a la sociedad? el empleado pero con la plata del trabajador pero perdón escúchame ¡ah! es que es que sal de ahí a ver a ver que termine Bárbara a ver muchachos René René que termine Bárbara que usted viene más seguido Bárbara no ya entonces estamos de acuerdo hoy día ese 6% y te quiero decir que el 10% hoy día también lo paga el empleador porque es el empleador el que le deposita directamente entonces ese 6% que además no va a ser 6% de aquí a mañana si es que se aprueba el proyecto sino que es un 1% anual es decir si esto sale bien mañana de aquí a 6 años usted va a contar con ese 6% pero quiero decir que en este transitar hay algo que a mí me preocupa todas las personas que ingresen hoy día a la economía cierto y que quieran tener un un contrato de trabajo porque también lo que estamos viendo es una tendencia a la informalidad porque si yo tengo asegurada una pensión de 250 mil pesos para qué cotizo si ya tengo una cosa entonces es delicado claro quisiéramos que lo pagara el empleador y que no saliera de un posible reajuste a tu sueldo al alza o de que el día de mañana los sueldos fueran más altos porque de algún lado ese empleador si no tiene una gran productividad le va a echar la mano a algo 10 segundos porque tengo que ir con Arturo 10 segundos las cuentas nocionales la gente no sabe es la definición te la digo al tiro es una anotación virtual ficticia amigo esa es la definición un monópolis una anotación la gente quiere dinero ficticio voy con Arturo y después voy con menciones muchachos ayúdenme por favor ayúdenme yo lo que señalo que desde la comisión Bravo en adelante hace 7, 8 años atrás había una discusión sobre este punto yo creo que lo que tenemos que primero acordar es que el sistema como está no da si verdad o sea el sistema de capitalización individual y administración privada tiene serios problemas ¿por qué? porque en lo concreto ¿no? da pensiones muy exiguas por decirlo menos ¿verdad? estamos de acuerdo entonces yo creo que yo creo que la propuesta del gobierno va en un buen camino ¿por qué? porque dice bueno imitemos a otros sistemas que no es de reparto sino que es mixto pero hoy día tenemos sistema mixto ¿verdad? entonces pero déjame terminar entonces lo que dice es que va a actuar un componente social de seguro social ¿por qué? porque se producen asimetrías en el tiempo al igual que cuando uno cotiza ahora un 1% en relación a la sobrevivencia o en relación a invalidez ¿no? va a existir un 6% ahora ¿en qué se va a ocupar ese 6%? dice el gobierno dice en la asimetría que se ubica por el tema de la mujer y el hombre ¿no? en años de cotización en el otro tema de cuando hay personas que se hacen cargo por ejemplo de madres con alzheimer personas con cáncer y dan lagunas previsionales y también en los ámbitos siguientes en el que se va a caudalar y también eso se va a poder rentabilizar ¿en qué? en la rentabilidad neta que se llama y que dice el ministro Marcelo entonces ¿qué es lo que señalo yo? tenemos que avanzar a un mejor sistema ¿no? tenemos que avanzar a una mayor solidaridad mire toda la historia de Chile está llena de solidaridad y llena de compromiso mutuo las cajas los fondos mutuos entonces aquí lo que se está señalando y por eso habría que preguntar bien es que es del empleador aquí se dice que no es del empleador ¿no? entonces ¿a quién se le va a ir sacando un 1%? entonces digo yo esto digo yo esto porque porque nosotros tenemos que ser solidarios o sea no solamente para el día de la teléfono que es importante muchachos 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 mutéamelo todo porque les quiero les quiero pedir perdón lo necesito checho necesito mutiarlo todo y les quiero pedir disculpas el programa ha estado buenísimo ha estado entretenido pero tengo que saludar a mis auspiciadores si no me matan Idepal experto en adhesivo y porcelanato si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica sellar tus ventanas artefactos de baño enchapes placas o lo que se te ocurra elige bien y ahorra con la mejor calidad entra a idepal.cl y encontrarás la solución los amigos de Idepal son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el grupo TX recuerda www.idepal.cl la mejor solución para tu idea y DOOMIN como no no me digas que sigues cobrando tus facturas con teléfono lápiz, papel no sufras más déjale todo ese trabajo DOOMIN y transforma tu proceso de cobranza hoy mismo podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea a tus clientes conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata y saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel si eres pyme pon atención si contratas DOOMIN en el mes de noviembre tienes 50% de descuento en los dos siguientes meses pide tu demo gratis DOOMIN.com y todo taller cuarta región prestigio y confiabilidad en importación distribución y comercialización de herramientas carros de arrastre equipamiento industrial todo absolutamente todo traído desde los Estados Unidos las mejores marcas con el mejor stock y los mejores precios realmente competitivos los precios herramientas equipamiento para industria taller y para tu hogar envíos a todo el territorio nacional desde la cuarta región para todo Chile y Talca Farmacia Socorro ayer estuvo la gente de Talca acá en Santiago los saludamos cariñosamente 38 años de experiencia en una farmacia talquina la mejor atención los mejores precios siempre con stock tratando de ofrecer las mejores soluciones para sus clientes búsquela en www.farmaciasocorro.cl y recuerde su e-commerce whatsapp teléfono despacho domicilio Farmacia Socorro 38 años de experiencia y propia net la máquina en ventas inmobiliarias atención hasta gran oferta parcelas de 5000 metros cuadrados en el valle el que 25 minutos de la serena incluye casa modular básica de 30 metros cuadrados camioneta diésel parrilla y disco para tus asados ¿cuánto crees? 200 150 millones no 89 millones y los primeros 4 4 en reservar pagarán solo 79 millones contacta a propia net al whatsapp que aparece aquí abajo y toda la información de propia net una máquina inmobiliaria me quedan 4 minutos me quedan 4 minutos me quedan 4 minutos Arturo solamente preguntar si es que no es esa la solución ¿cuál es? y yo voy para allá lo que hace es que se ha asociado mucho en la agenda pública el hecho de que el sistema de reparto es igual a solidaridad ¿qué implica que este 6% adicional vaya a solidaridad en términos como lo plantea el gobierno? que son los trabajadores activos, formales con contrato laboral los que van a financiar las pensiones de todos los chilenos vale decir un 37% del mercado formal hoy en día va a financiar a todos los jubilados yo creo no, no son los sectores de clase media porque los grandes empresarios amigos no están en la AFP porque retienen utilidades que es muy distinto el problema de fondo es que tiene que haber solidaridad en el sistema sí pues tiene que haber pero reparto no es igual a solidaridad ¿dónde va? ¿dónde va la solidaridad? va a través de la pensión garantizada universal que se paga con impuestos generales ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque en Chile tenemos hoy en día cuatro trabajadores activos por cada transporte ¿cómo tú zanjas la asimetría que se da? porque el sistema de capital es que es el problema la asimetría es que tú vas a tener siempre la misma pena y que no te vas a enfermar y que no va a pasar nada ¿por qué estamos discutiendo un sistema de pensiones? ¿por qué? porque este sistema no dio resultado por la asimetría que hay las brechas de género oye por favor no las brechas de género las lagunas por favor por favor la informalidad en la contratación mira en esta desigualdad que hay el sistema de capitalización individual fracasó Francisco y Checho muy corto efectivamente coincido con ya Carlos el 6% no lo van a pagar los empresarios ¿por qué? porque los empresarios no echan mano a sus utilidades para ir en beneficio de los trabajadores sino que van a subir los precios van a subir los precios efectivamente pero tenemos que hablar de que estamos frente a un sistema fracasado o sea de los 2 millones de pensiones que se pagan el 72% son menores al salario mínimo uno de cuatro afiliados recibe una pensión por debajo de la línea de la pobreza es un sistema totalmente fracasado me queda un minuto 20 está claro que el sistema de pensiones nos pusimos todos de acuerdo que nos está dando resultados y hay que cambiarlo y la discusión básica es de dónde sale la solidaridad yo creo que la solidaridad tiene que salir de los impuestos generales es mucho más justo porque ahí pagan todos y no solamente la clase media listo Giancarlo últimos 10 segundos le tengo una mala noticia Francisco porque se elimina con estas reformas se elimina el retiro programado y pasamos toda renta vitaliza no los actuales los futuros que significa eso que la propiedad de los fondos pasa a la aseguradora y pasa a ser del trabajador esa noticia si se enteraran ustedes sería bomba ya nos tenemos que ir les quiero dar las gracias programón el día de hoy puros jugadores de primera línea vamos a tener que extender sin filtro media horita más no pero en marzo pero en marzo con guitarra cantante y todo les quiero dar las gracias a todos los invitados que estuvieron el día de hoy y como siempre muchas gracias a ustedes que nos prefieren día a día hola arroa sin filtro punto tv si quieres ser punto cl si quieres ser parte del selecto grupo de auspiciadores que están todos los días con nosotros muchas gracias muchachos muchas gracias a todos nos vemos mañana que estén muy bien chau propia net la máquina en ventas de parcelas envíanos tus parcelas a nuestro whatsapp y depal expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad octiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl revestimientos revestik piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestik.cl potencia la seguridad de tu empresa con teobservo conoce más en www.teobservo.cl rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia vente en modalidad online y presencial en todo chile visita www.cortinalia.cl con tu mint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacias socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa a www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl peoplework la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl marley coffee un café para todos presentaron sin filtros ¡Gracias!